Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy Jacqueline, me da mucho gusto que estén aquí en un nuevo video y hoy me he venido hasta un cantón arriba de donde yo vivo, de San Antonio en Medio para venir a conocer a los chicos de estilo guanaco así que vamos a estar viendo eso y conviviendo con ellos espero que les guste este video y que se queden en toda la serie así que vamos a conocerlos a ellos ahorita me da mucho gusto estar en este canal con el estilo guanaco y con Mari Carmen así que agradezco porque me dieron la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad? no, para nosotros es un gusto y Alberto me mencionó que quería hacer un convivio con nosotros y pues aquí estamos bueno, pues ahí comentenle a los suscriptores de qué se trata su canal bien, este, mi canal se llama Aventuras con Jackie hace poquito comencé, tengo unos cuantos videos nada más y bueno, como ya lo dice el título de mi canal pero también hago videos de comida de lo que nosotros los salvadoreños comemos aquí en el campo, ¿verdad? sí entonces, comidas típicas de El Salvador, hago esto porque me gusta mucho la cocina, todo eso y también si hago un, si salgo a dar una caminata o cosas así, también grabo eso y lo subo también como dar a conocer la cultura de nosotros aquí en el campo lo que nosotros la vieron, si ando el ejemplo, le gusta la cocina está muy interesante para que no puedan, para que no puedan, les enseñe para eso, para eso, para eso, para eso, para eso, para eso hay que ser uno que, yo les voy a enseñar la cocina si, no, eso es lo más divertido que nosotros con Alberto habíamos planeado tener unos plátanos y decirle como usted hace recetas, que qué era lo que podría hacernos con esos plátanos y sale que no los trajeron no trajeron los plátanos no llegaron los plátanos ¿por qué invitaría a los suscriptores a suscribirse a su canal? si, considero de que, bueno, puedo dar mucho de lo que yo, de mi conocimiento, ¿verdad? entonces yo aprendí a cocinar y me gusta compartir esto con ustedes y también compartir todo lo que nosotros hacemos aquí en nuestros cantones ¿verdad? este, cómo es la vida en el campo y todo eso entonces yo por eso los invito a que vayan por allá a ver qué tal está mi canal y si les gusta, se pueden quedar exacto yo los estaría recibiendo con mucho cariño y con mucho amor porque ustedes van a ser parte de mi canal entonces por allá los espero, ¿verdad? vale bueno, pues ahí comentó a los suscriptores de ahí ellos deciden, las siguen, de ahí se pueden suscribir de ahí, de ahí se pueden suscribir, de ahí, de ahí como usted lo mencionó, van a ser bien recibidos en su canal de ahí ellos consideran en alta, ellos saben bueno, pues entonces las recibimos, ya habían recibido ¡oh chicas! bueno, igualmente bienvenida, va y viene dispuesta a todo, va porque te va a ver de todo un poco, ¿verdad? bueno, igual los chicos de gente que están ansiosos por, este, tener allí, ¿verdad? que usted participe en los juegos que ellos traen, va, porque hay los juegos que se han, este, elegido para este día, va, y va a tener participación, va, si gusta en todo de ahí puede participar, va ajá, entonces vamos a dar inicio por ahí, ¿verdad? ¿con cuál? con el primer juego ¿para mí? vienen preparados ahorita, yo vengo lista también para cualquier cosa que pueda salir para todo, aventar a todo si le toca cuerda, no hace actuaciones pero lo podría intentar la rosa de Guadalupe ¡ah! bueno, interesante también el vientecito, por favor, el vientecito vamos a tener continuadores ajá entonces, yo digo que podemos dar inicio con el de la vejiga ¿ah, sí? sí, porque el otro, como mencionaba que una vez se va a, en sucede devanar uno y todo va ahí igual, va a ser interesante va a ser mejor primero vamos a hacer ese que mencioné yo para este juego se trata, va, comúnmente en este juego se ha visto, va, que de reventar las vejigas va, normalmente se ve así, frente a frente ahora, la dinámica será diferente la estrategia es reventar la vejiga va así de espalda con espalda a ver quién lo hace más de espalda con espalda sí ajá y aquí nosotros lo hemos hecho así, ve pero si se va a poder apretar, ¿verdad? así la dejamos a usted ahí elija una a quien quiere a quien quiero sí, su pareja que voy a encontrar aquí ocho no, pues sí, para el pueblo bueno, no voy a meter a mí porque es peligroso vale, voy a participar con Mari Carmen si quiere participar va Mari Carmen usted es afortunada ahí, ¿verdad? ya encontró ya encontró a su, ¿cómo se dice? a su media naranja va, entonces ahí lo vamos a ver entonces, ustedes hagan a sus parejas también yo con la gente yo con la gente va, y solo podría ser mujer con hombre pues sí no se trata de decir solo mujer con mujer va entonces unas cinco parejas, digo yo porque sí estamos para que puedan participar todos entonces Marilis Marilis con Dani y Ronald con Yuli con Yuli y a Lesslie con Rigo son Rigo están las parejas entonces serían pero vea sí, yo creo que os canta sí, sí entonces no se vale meter uñas no meter uñas hay un cierto tiempo va para para este juego es que a ver quién lo hace pero las piedras infladas todas te al mismo porte me imagino yo o sea, estas chiquitas van a costar más pero ay no, pero esta hora no es alba no, no, no no, no no va a regresar dame una lo siento pero yo voy a ganar con mi pareja sí lo siento pero yo se va a ganar aquí el premio que se va a llevar que no vayan a meter uñas porque nadie si tiene maña que hace trampa mire mi uña ciego mentira pero a mí estaba más interesante solo así sin agarrarse alberto que sea sin manos que sea sin manos eso pido yo ah pues las quitamos ah pues cortenme las manos alberto uy no no, dice ronald que sin manos entonces damos inicio ahí al primero la última pareja que sea la última en terminar le va a tocar hacer algo esa pareja tiene reto al final porque igual por ser los últimos al final le puede decir yo va a ganar ¿va a ganar precios? ¿va a ganar precios? una paleta se va a ganar ay ay una me la gane yo una cada una porque somos dos vaya pues ¿quién la va a premiar? una paleta la última pareja ¿quién la va a premiar? yo la voy a patrocinar la última pareja es la que tiene reto ¿tiene reto? ajá al final yo iba a patrocinar alberto yo iba a patrocinar una pero aquí se gana la va a patrocinar usted ¿qué? la última pareja es la que tiene la primera en reventarla que sea lo que no dura si le ganan la paleta los dos primeros si alberto y una paleta una paleta y somos dos no una paleta o sea que son dos vale la pena matar vale la pena bueno pues vale la pena hay que esponcar la cuenta regresiva va en tres dos uno ahora no ustedes van a ser los últimos ¡Apárense! ¡Rigo van a ser los últimos! ¡Apárense! ¡Rigo! ¡Usted nos pesa! ¡Rigo! ¡No me queden los más! ¡No me queden los más! ¡No me queden los más! ¡Y aferra! ¡Ay, la más chica! ¡Ya vienen los más! ¡Todos nos deben de ganar las niñas! ¡Y para las últimas! ¡Las últimas no tienen reto! ¡Y no ganan nada! ¡Porque igual son las últimas! ¡Qué reto! ¡Esperate! Primero hacer la entrega del premio ¡Sí! ¡Ahorita me van a estar dando el premio! ¡Para que se vea ahí! ¡El premio ahí está! ¡Mari Carmen! ¡Que haga la entrega ahí del premio! ¡Gracias! ¡Qué lástima! ¡Sento feliz de haber ganado! ¡Felicidad! ¡Gracias! ¡Ahí está entregando el premio! ¡Ahí está entregando el premio! ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! ¡Un pedacito! ¡Pero mamá! ¡Pero mamá! ¡Pero mamá! ¡Entonces! ¡A cumplir el reto! ¡Va por ser las últimas en haber terminado ahí este! ¡O sea! ¡El juego! ¿Entonces! En cuenta de 3, 2, 1, podemos! ¡No voy! ¡Aplausos! ¡No voy! ¡No voy correspondido! ¡Te perdiste! ¡De un enorme corazón! ¡Que se encuentre en estos tiempos en peligro y destrucción! ¡Desaspera mi serena! ¡Pero con su propia voz! ¡Te perdiste! ¡De un 14 de febrero! ¡Que comience el mes de enero! ¡Y se renueve el año nuevo! ¡Te perdiste de mí! ¡Y me encontrarás! ¡En ningún otro lugar! ¡Me tengo un pedacito! ¡Bravo chicas! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Me voy! ¡Pero me llevo! ¡Me voy con los demás! ¡Se los llevo a todos y me dejan sin nada aquí! ¡Alberto! ¡Pero primero llevo el cuerdito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí preparar el café que se va a preparar! ¡A ver tú! ¡Como tenemos! ¡Es una noche profesional para ellos! ¡Ajá! ¡Es un café! ¡A ver qué tal! ¡Qué van a decir! ¡En vez de que nosotros lo preparemos! ¡Qué dice ahí la invitada así! ¡No lo estamos aprovechando! ¡Yo sé que no! ¡Que nos prepare Alberto a la plancha! ¡A la plancha ahí va! ¿Qué dice? ¡Que nos prepare a nosotros! ¡Sí! ¡Puede ver qué preparamos! ¡Entonces vamos a sacarla! ¡Para preparar el rico café allí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!